...económico que nos permita seguir creciendo y educar las clases internacionales. Ese es nuestro reto, crear las condiciones humanas, profesionales, comerciales, para que el sector de la vida es un renojado y se merece. Somos reivindicativos en nuestro trabajo, en nuestras inversiones, en nuestros logos. Creemos en nuestra tierra, creemos en nuestros vidos, en nuestra oferta a la económica, de turismo ecológico. Nuestro sector requiere iniciativas e inversiones privadas, pero también el apoyo de las grandes administraciones. Que nuestro vino se convierta en el mejor estandarte de nuestra tierra, del empeño de nuestras gentes, del diálogo de nuestros agricultores, de nuestros borrilleros, comerciales y empresas. Que Santa Rita y nuestro Cristo nos sigan creciendo en los tabasos y en las paredes de cada día. Amén. Gracias.